En el mismo escenario donde meses antes Dustin Hoffman enfrentó repetidas preguntas sobre presunto acoso sexual, Bill Murray elogió al actor como una persona realmente decente. Murray habló anoche en el 92 en Ed Street y en Manhattan. Estaba entrevistando a su antiguo agente, Michael Obitz, cuyo libro de memorias acaba de publicarse. Murray y Hoffman eran ambos clientes de Obitz cuando trabajaron juntos en la película de 1982, Tootsie. Murray llamó a Hoffman un loco y un ligón de Worstwelt, un apodo del casi extinto centro vacacional de las montañas de Katsuki, pero un hombre dulce. Durante un evento el pasado diciembre en Elie, Hoffman fue reprendido por el entrevistador John Oliver por alegatos de que había manoseado a una pasante durante la filmación de una película de 1985 para televisión, The Sofa Salesman, Muerte de un Viajante. Hoffman negó que hubiera hecho algo malo, y dijo que Oliver estaba haciendo una suposición increíble sobre su persona. Más noticias en MSN Personajes involucrados en casos de acoso sexual, fuente, Lifestyle.